Breves del espectáculo Niurka enfurece por el noviazgo de Emilio Osorio y Joaquín Bondoni Hola, les comento que la cubana Niurka Marcos, madre del artista mexicano Emilio Osorio, está en contra del shipeo de Emiliaco y estalló ante las especulaciones de que su hijo y Joaquín Bondoni serían una pareja sentimental. La polémica vedette fue acusada de ofender al fandom de Aristemo después de que lanzó fuertes mensajes en contra de las personas que acudieron a Instagram para cuestionar si el noviazgo de Emilio Osorio y la modelo Sadie Berge es real, ya que en Perú el productor Juan Osorio comentó que su hijo es soltero. Esto hizo que algunos fans especularan que el noviazgo del joven intérprete de Aristóteles y la modelo sería una tapadera para encubrir los sentimientos románticos que Emilio Osorio supuestamente sentiría por Joaquín Bondoni. E incluso algunos se preguntaron si Emilio Osorio realmente y en secreto es el novio de su coestrella de Juntos el corazón nunca se equivoca. Ante esta situación, Niurka Marcos respondió con varios mensajes categóricos y acusó a las personas que quieren que su hijo y Joaquín Bondoni sean novios de ser enfermos. Niurka dijo, Algunos enfermos quieren sacar la historia de la televisión y hacerla realidad a UEVO, escribió Niurka en Instagram. Y continuó diciendo, Sadie sí es novia de Emilio y por eso es parte de la familia y dejen de ser tan chismosos. Añadió y afirmó que Juan Osorio evidentemente estaba bromeando al decir que su hijo está soltero. La vedette cubana recalcó, Eso fue una broma de Juan, pero escuchan las cosas como les conviene, señaló. Niurka Marcos presumió en sus historias de Instagram una foto de Emilio Osorio y Sadie Verge acompañada de la frase, La felicidad y el éxito muy pocas personas la comprenden, por eso no la perdonan. Además, la vedette, famosa por su irreverencia y por jamás callarse su opinión, compartió en su perfil una foto de Emilio Osorio en la cual aseguró que él vive libre de contaminación tóxica, con su libre albedrío haciendo lo que le sale de los cojones. Niurka Marcos, conocida como Mamá Miu por parte de los fans de su hijo, continuó al publicar un video en el cual apareció luciendo una mascarilla facial y mandó este mensaje. A todo ese fandom tóxico que andan luciéndose por ahí con ese meme nuevo, que por cierto está muy chistoso, de señora siéntese, tienen mucho que aprender todavía. Siéntense ustedes, que tienen mucho que aprender. Siéntense y escuchen, que el que no calla no escucha, el que no escucha no aprende, y el que no aprende no crece y no avanza. Chúpense esta, y apréndansela de memoria, ¡supérenla! Comentó Niurka Marcos, generando indignación de parte de los internautas, quienes piden que ella y Juan Osorio dejen de meterse en la vida sentimental y en la carrera artística de su hijo. Y bien, ¿qué te parecen las publicaciones de Niurka Marcos? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale like, compártelo y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.